hola muy buenas espero que esté súper súper bien yo me presento mi nombre sonia hoy yo realizo un tarot interactivo qué persona llega a tu vida y sobre todo os voy a leer una historia que es verdadera del último libro que me compré del secreto que se llama el secreto del amor la salud y el dinero una clase magistrada de ronda bairner la autora del secreto que ya sabéis que me encanta mucho yo siempre vuelvo a mis orígenes al secreto tengo todos los libros de ella y la verdad que se me ha cumplido muchas cosas personales y como dije en mi anterior vídeo tuve la necesidad de leer esta historia para vosotros y obviamente una vez que yo termine de leer la historia os tiraré una tirada de talo que mensaje que persona llega a vuestra vida lo primero de todo suscríbete regálame un like sobre todo comenta para que pueda llegar a más personas y sobre todo muchísimas gracias por verme por suscribirte por regalarme esos comentarios que siempre me dejáis tan bonitos y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram sakura tarot toda la información encontraréis por aquí por aquí abajo también si queréis una sesión privada conmigo también en mi página web pues la web copy podéis encontrar toda la información o si no me podéis escribir a cucatarota arroba gmail.com y bueno empecemos este es el libro que lo podéis encontrar por amazon la verdad que para mí es un libro que me ha cambiado mucho la vida y vamos a os voy a leer la historia de esta mujer lo mismo ocurre cuando escuchas a alguien quejarse y te hace seco de sus quejas al apoyarla y aceptarlas a través en ese instante en más situaciones personas a la que culpa y criticar es así por más justificadas que sean las quejas o por las razones para culpar a alguien en una ocasión me enteré de que una mujer pasaba una época muy mala en su vida amorosa los psicólogos le dijeron que el origen eran las relaciones abusivas sufridas en la infancia sin embargo ella se dio cuenta de que sus malas relaciones también se debían a su propensión a quejarse y a culpar a los demás de los problemas de su vida sólo empezó a cambiar en cuanto dejó de buscar razones para quejarse y acusar a los demás y buscó las razones para amar y apreciar a las personas de su vida casi justo después de cambiar su forma de pensar le presentaron a su pareja perfecta era el hombre de sus sueños tenía la personalidad los valores y el color de los ojos y del pelo que le gustaba a los tres meses empezaron a salir y al cabo de dos años se casaron lo más asombroso de esta pareja es que en sus vidas se entre cruzaron a lo largo de 20 años sin saberlo compartía vícolos familiares y destinos vacacionales e incluso trabajaron en la misma compañía durante tres años sin embargo no había coincidido hasta entonces fue como si el universo dios llámalo como tú quieras no les hubiera permitido conocerse hasta que descubrir hasta descubrir ella que debía dejar de quejarse y de culpar a los demás y fue en realidad justamente esto lo que ocurrió que gracias a dejarse de quejar llegó a su vida su alma gemela por eso que es muy importante que todo lo que piensas lo atraves pensar que la ley del secreto la ley para mí o la ley de la asunción para mí en sí es lo mismo es pensar en el resultado final que tú deseas tanto de salud de amor de abundancia cambio de lugar esa casa que tanto deseas emprender en tu negocio en lo que ahora mismo deseas atraer tienes que pensar en el resultado final no dudar sí que a una temporada tu mente es una cancha de tenis es decir tienes pensamientos negativos pensamientos positivos pues sí pero yo te aconsejo que hagas meditaciones que si una temporada te tienes que deja de juntar con personas que no paran de quejarse esto lo otro pon distancia porque el universo y esto es lo que pecamos todos no distingo si eso es positivo o negativo si tú te quejas más carencias a través más quejas a través si tú empiezas a cambiar a positivo tu vida se volverá mágica y sé de lo que hablo sobre todo pues es muy importante alejarte de pensamientos negativos que es un que cuesta sí que no es fácil pues no pero lo importante es tomar la decisión y los primeros pasos y mantenerte ahí obviamente habrás momentos de en tu día en tu vida que no vas a estar happy flower pues todo el día pues no pero cuando te venga una situación tengas que tomar decisiones importantes tu mente estará relajada y encontrará soluciones no problemas por eso es muy importante cambiar nuestra mentalidad y el gran secreto es la ley del secreto la ley de la asunción es que es todo mental lo que piensas lo atraes y ahora vamos a canalizar qué mensaje llega qué persona llega a tu vida en estos momentos el universo que le llega a la persona que está viendo este vídeo qué mensaje y qué persona le llega a su vida en el amor es muy importante yo estoy canalizando que la persona que llega a vuestra vida es una persona que no es nadie del pasado es una persona totalmente nueva sí que es verdad no que como el colgado en el colgado también siempre canalizamos que tenemos que tomarnos un pequeño descanso por ejemplo en vuestro caso en el amor no y espero y deseo que la historia que os acabo de leer la podéis escuchar varias veces para que os podáis inspirar en los momentos cruciales que os entra el bajón y sobre todo definir qué es lo que queréis en el amor si es una persona que le guste viajar una persona hogareña una persona que no queda tener hijos o si forma una estabilidad y sobre todo daros vuestro lugar si es una persona que solamente os quiere para pasar el rato pues no debe de estar en tu vida debéis de por eso me sale el colgado la primera carta no definir vale qué persona y yo quiero que llegue a mi vida pues y yo siempre digo donde va tu atención va tu energía y eso es lo que te convierte y eso es lo que atraes pues atraves a persona valora te quiere te y sobre todo define qué es lo que quieres en el amor pues son un periodo yo te estoy canalizando un periodo de una semana o dos que definas qué es lo que tú quieres en el amor que hagas una carta que te veas visualizando hacer actividades con tu futura pareja que llega iluminarte visualizarte escenas sobre todo también yo te aconsejo que veas películas con finales felices porque eso aumentará tu vibración para atraer a esa persona y sobre todo es una persona que llega a tu vida muy espiritual es decir es una persona elevada que ha trabajado en su mundo interior es una persona también que económicamente está establecida es una persona sobre todo que vais a pensar muy similar a lo que tú piensas en el amor es decir quiere una relación estable a lo mejor quiere tener hijos o no es una persona también que le va a encantar hacer retiros espirituales porque sí que es verdad que esta persona ha podido pasar algo que le ha podido cambiar a lo mejor algún accidente de coche o la pérdida de a mejor de un padre de una madre e incluso de algún amigo que le ha marcado y gracias a mejor a eso trágico que le marcó que pensó pues esto para mí ha sido una gran lección de vida voy a cambiar mi vida mi manera de pensar es una persona muy tranquila muy espiritual que sabe razonar sobre todas las situaciones no tienen un problema sabe encontrar soluciones no que en quejarse para ver en quejarse la persona que lleva tu vida es perder el tiempo se centra en soluciones lo ves la estrella no es una persona que se va a entregar a ti como tú también o sea os vais a entregar a vosotros a esta relación nueva que llega que bonito y me sale este personaje no desnudo que es una persona sincera que sobre todo que también va a tener sus inseguridades por supuesto pero y es increíble como sale la carta de la luna no la carta de la luna siempre no es como oculto no como que también y vemos este cangrejo como saliendo del río no que me voy a mostrar tal cual como soy a pesar de mis inseguridades físicas mentales en lo que tú ahora pues tengan más inseguridades en normal todo el mundo tiene inseguridades o sea no te sentas tan único tan única porque incluso yo misma pero intento aprender a apreciar esas inseguridades que estoy pasando y crea nuevos pensamientos y sobre todo amar esa parte que pues que se forma de nosotros y que no somos perfectos ni perfectas y eso le va a encantar tu persona porque la persona que llega a tu vida porque a pesar de que a lo mejor estás atravesando esta situación estas inseguridades esa persona le va a encantar porque entiende que nadie es perfecto y sobre todo es una persona que le va a dar igual porque le va a encantar tu manera de de ser alegre ese optimismo que tiene a pesar de las dificultades que has podido tener en el pasado e intenta siempre sacar algo bueno no que eres una persona optimista y sobre todo vais a formar una un gran equipazo como siempre digo y sobre todo también un gran proyecto que vais a inspirar a mucha gente os vais a iluminar tanto uno como otro me sale la carta de ma o no sea todo depende de ti de que esta persona llegue si tú te abres más sales de tu zona de confort a conocer gente nueva esta persona llega pero si siempre estás con las mismas personas de más conversaciones esta persona y igual es que te llega una persona tan madura y te llevo un rey de pentáculo es una persona que lo tiene hecho en la vida madurez estabilidad económicamente y sobre todo una relación nueva y por eso siempre vemos el mago no con esta varita no como está conectando con el universo y vemos esta mano aquí no en el mundo terrenal o sea te llega es una persona muy apasionada vais a tener mucha química no ve siente una fuerte atracción magnética que siento que también que os conocéis de vidas anteriores por eso pasas en ti wow te conozco de otra vida sé que eres tú y sobre todo deje que su corazón y su alma canten la alegría no te tienes que abrir al mundo a pesar de los obstáculos que hayas tenido en el amor de las derrotas sigo diciendo no eres tan único tan única pepito y yo hemos tenido de verdad si yo eso os puedo es que yo puedo hacer un que llama a coreano y que de verdad es que lo petaría netflix en amazon prime en donde sea pues claro que todos hemos tenido historias que dices madre mía madre mía pues hoy en día me quedo con lo mejor y sigo con mi vida o sea no estancarse en en el pasado porque si no atrás más de lo mismo sino el mensaje que quiero que te quedes que alguien nuevo que te va a hacer brillar llega a tu vida una persona espectacular y con eso quiero que te quedes y sobre todo el universo tus arcángeles ángeles en lo que tú creas esta persona te lo envían porque desean verte feliz y que recuperes esa sonrisa lo ves se merece el amor es digno de ser amado o amado así que por fin cupido nuestro cupido de este canal famoso vamos a pedirle que llegue vamos a hacerle una petición súper especial para para vosotros vosotras sobre todo mis suscriptores que lleváis ya tiempos nuevos o futuros que estéis viendo en este vídeo vamos a hacer una petición a nuestro angelito del amor para que llegue esta persona repetí conmigo gracias universo gracias 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 yo le pido al ángel del amor que os llegue esa persona aquí y ahora porque sois digno de amar porque os merecéis el amor infinito aquí y ahora gracias 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 universos así que ya está pedido al universo a nuestro ángel del amor para que esa persona llegue ya y sobre todo muchísimas gracias por verme por suscribirte por regalarme ese like os merecéis todo de verdad sois increíbles y en regalos a la energía del amor aquí y ahora muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.